atención pues yo te dije que hiciera esa vez y funciona a la cática se va ella te dijo que ella me acaba de voltear para que la atención a que ensalada llevamos de codito a esa aguanta pero se puede tener a la media si ya tenés tiempo y no dice que eso venía de cuando yo te dije que tenía que estar allá me diste ahorita voy a cocinar ya que pensé que lo tuyo yo no estoy diciendo que no estoy haciendo nada que me dio que venía a cocinar yo pensé que lo de ella señorito eso es ahora no si quieres ya porque ya tiempo como que mucho ya no hay si ya tenés tiempo ahorita porque la sala de codito hasta después de meterla en la región es buena también vaya a su tiempo para disculparse pero vea de frente que se vea real lo que hiciste fue no es que verá le voy a aplicar para le voy a aplicar no ya se lo dijo ahora hay que disculpar ya con la cámara con los sectores es que vaya le voy a aplicar muy imprudente demasiado la cosa porque la chiclín no estaba contando sobre su embarazo ella va a ser una madre soltera y punto no le importa a nadie si papá mal quién es de dónde es ni nada ella dice ella dice voy a ser madre soltera y se respeta lo de ella entonces pues ha estado hablando de que hay gente que la crítica de aquí mismo de afuera familia y todo porque la gente tiende la mujer más que todos tienden a criticar cuando no tienes una pareja y así de que no sé qué tantas las bolsas que vienen yo creo que todas porque no hay mucha ensalada no sé mira porque como no hay mucha ensalada de eso puede ser como que entonces estaba contando de eso que el padre no se ha dicho responsable hasta había llorado en el momento porque dijo ok no si no sea él no no el papá le salió con algo y entonces ya dijo que entonces si no estás ahora no va a estar ya entonces así va entonces de chivo yo pero obviamente como como mujer pues le dolió en su momento lo dolió y quizás le puede seguir doliendo pero si ella dice lo voy a hacer yo sola pues lo que se respeta el valor de mujer el valor de mujer se respeta el valor de mujer de madre si yo voy a ser padre y madre para mí no me importa un hombre chivo entonces eso estábamos hablando estamos diciendo no mira no te preocupes y si todo va a estar bien un hijo no es un estorbo y al final pues es una bendición exactamente y luego está llega la camila que estábamos diciendo que el momento estaba embarazada y llega está bien agresiva y empieza a decir yo lo que digo que aún como no agresiva por cómo llegaste pues agresiva muy fuerte 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 entonces llega diciendo va parece que yo le pregunté algo de eso no sé si ella de un solo y entonces dijo yo lo que digo que un hijo deseado si es bueno pero un hijo no deseado y menos si no tiene papá que no sé qué que no sé cuánto y depende también dijiste que nazca en un hogar dijiste que es bonito y hasta digo así como su hijo y el de ya así que bonito en un hogar y que no sé qué no sé cuánto y entonces y le y mal decía yo señalé que es cierto que la verdad que no sé qué que no sé cuánto que un hijo deseado y no deseado que no sé qué que pues está planeado dijo ella y el de ella dijo ella había dicho que no era planeado ya no estaba todo antes y pero ahora no y dijo todavía menos si es de un delito dijo ella menos si es de un delito entonces yo le hacía señal no es el momento para decir eso me disculpa de todas las incoherencias que ha dicho discúlpese discúlpese me disculpa de todas las incoherencias sí 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 pero ya se disculparon en su momento creo de verdad pues por eso que no saliste tan normal y yo porque no soy normal hay momentos en mí no me disculpo como sea si le he tenido es que ajá ese ácido fólico le falta tomar también me siento más mal me siento más mal al pensar porque yo no sabía que incluso ahí se deberá lo que yo quería decir creo que fue demasiado no creo pues se sintió incoherente e inapropiado se sintió como que llegaste a ella a tirarle a ella de eso no sé así pero sí me disculpo ya se lo diría hasta llore como sea le hemos visto crecer aquí ha estado con nosotros como porque es así la vamos a criticar vaya pero yo no la critico al contrario a mi respeto para una mujer que yo lo he dicho siempre la sarca por ejemplo la sarca ha sido más buena mamá que incluso mi mamá ella llama yo pero lo de ella fue diferente porque ella estuvo con su pareja pero obviamente la pareja se la arrebataron y todo no es que no es que ella haya decidido sí ajá pero me refiero yo de que el de ella sí fue planeado pero sí me siento mal el de ella sí fue planeado pero la psicología de la vida a ella le tocó ser madre soltera y ha afrontado la situación perfectamente y aparte de eso le digo y le pregunto yo a fátima qué pasar entonces si vos salís embarazada y que no tenés una pareja y no es planeado me mato con todo hijo de púchica y le dijeron todos nos quedamos así como y que mente tiene esta niña ya después cuando se le bajaron así como que los ánimos ya di ya recapacito pero pero que te sirva para cambiar un poquito también tu forma de pensar o sea el trauma que llevamos de tu vida hija no todo el mundo lo llevamos no estoy diciendo pero en algún tiempo puede hacer de que a pesar de tus enfermedades lo que sea puedas que puedas quedar embarazada una loca pero no importa vos puedes dar lo mejor de vos qué tal y cuando quedaste embarazada vos cambia todo y madurar un poco y vos decir le voy a dar lo que mi mamá no me dio y como no me trató yo lo voy a hacer conmigo y vas a ser una buena madre al final así que ojalá que esto te ayude para recapacitar para toda la vida y que sea diferente 2 y más y le falta crema ya por esto pero dos o tres porque como es como baja es menos pues no y cuánto tenés para esto pues no pero también para la pasta pero con estas dos va a echarla y revolverla a ver cómo se mira ya blanquita hola disculpaba la mencionaste hay agua la mencionada y yo lo normal lo que te digo es de que el trauma que vos tenés porque es comprensible es aceptable te va a contar la historia está dicha anda que te la cuenta ahorita va a entenderla a no va a llorar para llorar más pero si esta dicha más fácil la abuela de ella no llora también salí porque llorando no sé cuando la señora iba cuando se hizo el nudo yo a veces más antes estaba llorando yo le digo ya me voy le digo la que a ti porque yo estoy llorando aquí y por qué me dijo a ver le digo yo yo llorando yo soy Isla Martalena soy María Magdalena Marta son Marta Marta Magdalena Marta Magdalena lo que provocan tres chifladas por la culpa de la castellera bien me dices de que no está normal igual que las dos ya quiero probarlo yo ya lo debo bien vos espérame ya 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 revolviste la otra vez que preocupado porque está embarazada y se está embarazada no me mueve así vos así mira hay un solo ve y después la tiras vaya está bien con eso ya viene espérame échalo pero la mitad no he metido la boca los labios metido está bueno Nayeli ese está picante de verdad mira de verdad que pica más si está picante pero está rico no con los hongos le va a quitar la mitad no le dije pues que estaba más picante ahora si son a la diabla espere espere no 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 es mentira pero paterna que es experto esperme que paterna va a decir lo mejor admite cámara lo que usted quiere con esos camarones el propósito de esos camarones no a la peña no porque le va a arruinar el planta ahora sí te llevas el 10 antes de 9 ahora sí 10 porque están a mi gusto es porque están a mi gusto te llevas un 10 porque están a mi gusto echa un poquito de agua no 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 mejor ya pagárselo o sea mejor dejar que los hija lo que me refiero que lo que estas cosas cuando dejan cuando lo dejan mucho tiempo cuando lo dejan mucho tiempo se hacen así apachurraditos por eso que no se miran pero dejarlo un ratito pues un ratito pero tres minutos lo más y taparlo y dejarlo tapado y que los hongos se hagan no ya 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 pero es que vos no crees que me no puedo mira vale pues no hagaslo vayas no allí no le tocó la boca y para que lo quieres para hacer arruin y está rico y los camarones pero esto también está bueno te quedó excelente te llevas un 10 no está exagerada como que le iba a echar ahorita voy a terminar de ver esto también está bueno va a decir la gente esta gente solo con chile cocina si está bueno ay Nayeli dale más fuego a esto hasta mis mestreses el fueguito con razón te ha costado ya no lo vayas mucho lo vayas a hacer el pollo ya y dejarlo y taparlo si es que está bueno es que el hongo coja la peña hija es que se está caliente cuánto chile echaste vos ay no le hice 10 10 está bueno tiene un buen sabor está bueno los hongos ya si los puedes dejar los hongos ya no necesitas que cocinen mejor lo voy a apagar ya porque con el vapor no se acercan vaya taparlo pues ya lo apague yo así tiene que dejar los hongos mira Nayeli cuando hagas con hongos no es mucho cocinado porque mucho tiempo que rico este está bueno yo digo que a ese le faltó chile carne guisada que me llamaba la jenny donde está jenny este pollo la jenny que hizo chica que bueno no me y el favor si yo le decía si me llamaba de probarle dije que yo y el pollo chele va vos imagínate que fuera pollo indio es que si yo no sabía que pudimos es que yo también que voy a bomba ya ponete a cocinar a ayudarme como 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 con la gaby la gaby carvinova o será que ya te tiene así si imagínate hoy no te quiero ver bromear con una bicha ya por eso mejor mantenerte alejado porque es que muy callado has andado ahora Brian aquí anda